Brasil le dio la bienvenida al mundial, ceremonia multicolor, los orígenes y la diversidad de la cultura brasileña entraron en escena. Brasil y Croacia jugaron el partido inaugural del mundial, los locales sufrieron para vencer a un aguerrido equipo europeo. La selección Colombia realizó su última práctica en Cotía para enfrentar a los griegos, el combinado patrio ya se encuentra en Belo Horizonte. Hinchas colombianos se siguen tomando con mucha pasión los lugares más representativos de Sao Paulo. Los brasileños radicados en Medellín tuvieron que comerse las uñas para saborear el primer triunfo auriverde en el mundial. Operativo de los organismos de seguridad del estado en el centro de Medellín contra expendedores de droga dejó 60 capturados. Entre los capturados están alias La Mona y El Canoso, presuntos responsables del expendio de droga en el centro. De la Antioquia Noticias estuvo en los operativos. En la acción de la policía fue encontrado un niño de dos años, el menor estaba en compañía de sus padres, ambos consumidores de estupefacientes. Una persona muerta y otra herida deja ataque armado en un parqueadero de un restaurante, ubicado en el sector del poblado. Al parecer por celos, un hombre asesina a su esposa y luego se suicida, dejando a una menor de 5 años huérfana de padre y madre. Por su parte, la comunidad del Peñol rechaza todo tipo de violencia contra la mujer. Guardia Panameña y Ejército Nacional continúan fortaleciendo el trabajo conjunto para combatir el delito en la frontera colombopanameña en el llamado Tapón del Darien. Habitantes de la entrada de remedios hacen plantón para reclamar que les pavimenten la vía. Hace más de un año tienen estas calles en mal estado. La falta de pago de servicios de la EPS médico preventiva al Hospital San Juan de Dios de Támesí obligó a la suspensión del servicio médico a cerca de 140 docentes del municipio de Támesí. Más de 14.000 empleos generaría el primer tramo de concesión de autopistas para la prosperidad. Así lo dieron a conocer las empresas contratistas ganadoras de este proyecto aquí en la ciudad de Medellín. El zoológico Santa Fe también tendrá elecciones presidenciales el próximo domingo. Entérese de los detalles. Y espere en la cultura de Teleantioquia Noticias. Ahora en Medellín no es suficiente con ver los partidos y ponerse la camiseta. El maquillaje de las uñas alusivas al mundial parece imponerse. Más música para entonarse con Brasil. La canción oficial del mundial de Pitbull y Jennifer López también está en Teleantioquia Noticias.